Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este miércoles 23 de febrero desde la avenida Venezuela justo ya a la entrada a la aduana principal de San Antonio del Tach así transcurre a esta hora el movimiento de ciudadanos que se dirigen a esta hora al vecino país hoy 23 de febrero, recordemos que hoy por ser fecha impar ingresan a Colombia ciudadanos con terminal de salud impar es decir, 1, 3, 5, 7 y 9 igualmente siguen exigiendo Migración Colombia, la presentación del carnet fronterizo total normalidad en el tránsito a esta hora de ciudadanos tanto los que van ingresando al vecino país o se dirigen hacia el vecino país como los que van retornando a Venezuela por el paso formal reportó para la Nación, Jonathan Maldonado